En realidad no comienzo, ya sigo con alguna de las actividades porque hace dos días aproximadamente que estoy, un día, y ya he venido en otras oportunidades a ayudar a leer el Padre Juan José en la celebración de algunas santamisas. ¿Cómo me siento? Con una gran nostalgia, por un lado por el desprendimiento físico de mi comunidad anterior de Coronda. Coronda, Lucena, Caima, Desvío y La Rechea. Sin duda, con una gran alegría. ¿Por qué? Porque es la tierra de mis ancestros. Mi apellido Áscar es Paterno, pero mi apellido materno es Martina. Mi abuelo fue bautizado acá en el año 1892. Nació y fue bautizado, fue criado acá en el año 1892 y creo que también se casaron aquí. Tengo que buscarlo todavía en los libros. Así que es tierra de mis ancestros y por eso muy feliz. ¿Qué es lo que produce más nostalgia de los lugares anteriores? Sabemos que también usted estuvo cumpliendo actividades en la parte carcelaria de Coronda, ¿es así? No estuve, sigo en estar. Bien, va a seguir con esa actividad. Sigo con esa actividad. Es decir, a partir de ahora sigo siendo. Soy el parroco de acá de los tres San Carlos, Matilde, Estación Matilde y Plaza Matilde. Y sigo con la actividad de la cárcel, como cafezal de la cárcel. Y también con las dos actividades de arquitectos sanos. Pastoral en prevención de adicciones y pastoral de planificación familiar natural. ¿Cómo es llevar la palabra de Dios, por ejemplo, en una cárcel? Porque muchos de nosotros por ahí ni siquiera nos imaginamos. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se acerca uno a esa comunidad? No se preocupen. Para mí tampoco, para mí también era inimaginable. Porque uno cree que es al estilo de llevar, llegar con la Biblia, leerla. Pero hay algo que la palabra de Dios dice que el verbo se hizo carne. Y en realidad nuestra vida tiene que ser una encarnación de la palabra. Entonces todo el trabajo que se puede realizar en la cárcel se traduce a través de la acción, pero después de haber profundizado en el misterio de la palabra. Y yo creo que mucho del trabajo carcelario se realiza de rodillas frente al sagrario. Y de ahí salen las acciones concretas que es lo que Dios pide en el momento. Aparte, la cárcel es una caja de sorpresas. Uno llega porque tiene pensado hacer esto, 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 esto. Y de golpe y por eso se encuentra que con el pabellón que tenía que hacer algo, están todos encerrados porque a lo mejor el día anterior no se comportaron bien, o a lo mejor están de requisa. Y las personas con las cuales uno no tenía pensado hacer nada, algo y aparecieron y se pudo hacer muchas cosas. ¿Cuáles son las expectativas para trabajar con la comunidad de San Cabo Centro y de todos los alrededores? Sabemos que esta iglesia tiene muchas actividades, muchos grupos que trabajan para esta, digamos, comunidad religiosa. Las expectativas, la verdad que no sé. Yo siempre le digo a la gente, voy a un lugar y que Dios me vaya mostrando el camino en la medida que voy avanzando. Empezaremos con algunas reuniones, aprovecho para que, si lo escuchan de muchos lugares, la primera reunión con toda la gente de todas las instituciones y todo, entiéndase todo, esta expresión me la van a escuchar muy seguido, va a ser el día jueves, 18 horas con la Santa, 19 horas Santa Misa y a las 20, 20.15 aproximadamente vamos a tratar de comenzar con la reunión. No me gusta organizar reuniones largas, quiero que sean reuniones puntuales y concretas y esta es una reunión muy general para darme a conocer a la comunidad, la comunidad, la comunidad que trabaja acá, la comunidad parroquial y que la comunidad un poco también quiero conocer quiénes son los que están acá. Y de acuerdo a lo que estén, sean, continúo con lo que estaban haciendo hasta el día de hoy y enriqueciéndome con toda la riqueza que yo me pueda dar y dándole de mi pobreza también lo que yo pueda brindar a la comunidad. ¿Cuál es el mensaje para el día de hoy, para esta misa de hoy y para toda nuestra población sancarlina? Y aprovecho el mensaje del Papa, es decir, cuando el Papa fue nombrado, cuando el Cardenal Bergoglio fue nombrado como Francisco, lo primero que pidió es que rezen por mí y yo le pido a la comunidad que también aprendamos a rezarnos unos por nosotros y necesito mucho de la oración de todos.